Viña del Mar era el escenario para la primera semifinal, pero la sorpresa de la clasificación de Chile forzó a la FIFA un cambio. Tal es la pasión de la nación anfitriona porque sea su estadio de Santiago de 80.000 plazas el marco donde celebrar el partido más grande de la historia de Chile contra Brasil. El encuentro es todo acción. Tan pronto como en el minuto 9, Zagalo pasa a Amarildo que falla pero Garrincha lleva el balón a la red. Garrincha está magnífico. 20 minutos después, su segundo gol de cabeza. Miles de brasileños que han cruzado los Andes para ver a su equipo sienten que ha merecido la pena el viaje. Las ganas de lucha de Chile les dan auténticas esperanzas. Gilmar dispara a 25 metros de la portería y observen la brillante improvisación de Jorge Toro. Se traduce en un segundo gol para Toro en esta competición. 2-1 a favor de Brasil en la primera mitad. Chile quiere empezar en la segunda parte con el mismo estilo positivo. Pero no. Dos minutos después de sacar Garrincha, imparable durante todo el torneo, su equipo saca un córner. De él, Babá mete de cabeza. Su segundo gol en dos partidos. Brasil ha recuperado su ventaja de dos goles. Chile todavía no se rinde. Aclamados por los 80.000 espectadores, consiguen marcar de penalti a los 60 minutos. Sánchez es el autor del gol. 3-2. Garrincha continúa sorprendiendo a la defensa chilena. Una carrera llena de obstáculos le lleva al borde de cambiar el marcador, pero al final su disparo es recogido con facilidad por Scuti. Sin embargo, el último gol es para los brasileños. A diez minutos del final, Babá consigue de cabeza su segundo gol, asegurando el triunfo de Brasil. Defenderán su título. Como ya hicieron en Suecia cuatro años antes, los jugadores brasileños se envolvieron en la bandera anfitriona en su vuelta de honor. Un gesto fabuloso. ¡Gracias! ¡Gracias!